Si somos bailarines Es porque nuestras raíces Son música y movimiento Porque nacimos en un pueblo Donde lo cotidiano se dice cantando Y el bailar Es la natural forma de expresar el sufrimiento y la alegría Solo quien siente respeto por su raíz Puede ver crecer derecho el árbol de sus sueños Y cada fruto esparcido por la tierra Es el regocijo del alma de la artista Siento que se alegra el alma cuando vuelvo a Catamarca Por el jazmín de las chacras y el sabor al serenata Tengo los brazos abiertos de algún amigo en mi mitad Cuando le entrego mi canto Ya siento su vida linda De oreo Cantores y cantores para adentro y para afuera Cantor que canta su tierra No ha dejado que no haya Alguien quiere quedarme El corazón me dirá Gracias hermano del alma Ahora no me lleves más Moncho catamarqueño Que cobijas con amor A la Virgen del Valle Y a un pueblo soñador A la Virgen del Valle Y a un pueblo soñador Naciste en los telares Del pago de mi Belén Compañero del arriero Y del cantor también Poncho catamarqueño El culioso festival Todo el pueblo te canta Con alma, vida y corazón Orgullo de Catamarca Viva mi poncho natal Guarda tus penas en tus guardas Y en cada color un versón Y enamorás mi guitarra En tus noches de festival Y enamorás mi guitarra En tus noches de festival Artesanos y cantores El poncho nos vuelve a encontrar En San Fernando del Valle Sos vida, la copia y canción Poncho catamarqueño El culioso festival Todo el pueblo te canta Con alma, vida y corazón Orgullo de Catamarca Viva mi poncho natal El aplauso fuerte Para estos bailarines Para estos coreógrafos Para estos músicos independientes Desde Belén Les traemos el corazón Les traemos la fe Les traemos la cultura Les traemos la tradición El carnaval, el colorido Les traemos Belén Y la bendición de la Virgen de Belén Para toda, para toda Catamarca Para ustedes Para todo el pueblo catamarqueño Para todo el mundo El aplauso Bailarines Belén Representado por los municipios Londres Belén Puerta de San José Con los profesores Díaz Díaz Elguero Jiménez Carrizo El aplauso para los coreógrafos Fuerte, fuerte Para nuestros músicos independientes Que son protagonistas Que son parte de este escenario Que son parte de la cultura Que son parte de todo este momento El aplauso fuerte Esto fue Belén Señores Y acompáñenme Señoras Todos acompáñenme ¡Viva Catamarca! ¡Viva! ¡Viva Belén! ¡Viva! Muchas gracias Será hasta cuando Dios así lo permita Todo el cariño